Namasté, mi nombre es Karen Guzmán y quiero extenderte a una invitación muy especial junto a Prana Pacífico para el retiro del 4 al 7 de octubre en Choconuki, Nueva Perspectiva. En este retiro nos vamos a enfocar en trabajar con nuestro sistema nervioso. Vamos a trabajar con las inversiones para aprender a ver el mundo de una manera diferente. Vamos a tener Reiki, vamos a tener meditación y vamos a tener también Pranayama. Va a ser una experiencia que va a ir acompañada con el avistamiento de ballenas, senderismo y visitas a las aguas termales para que sea una experiencia integral para tus sentidos. Te espero del 4 al 7 de octubre en Nuki, Chocon. Namasté. ¡Gracias!